Abriste la agenda ambiental. Es noticia la llegada y exitosa rehabilitación de un puma yagarundí, una especie difícil de encontrar en territorio CDMB. Aquí la naturaleza rompió la regla a la excepción, mientras que los veterinarios del CAP de la CMB les salvaron la vida contra todo pronóstico médico. Mufasa, como es llamado de cariño, llegó con tan solo un mes de nacido en avanzado estado de desnutrición, con problemas nerviosos y un débil sistema inmunológico. El hecho de no tener a la mamá durante su primera etapa de vida, lógicamente, genera que su sistema inmune y su metabolismo no esté funcionando al 100%, pues ya que no tiene el calostro y esa leche materna que es tan importante para este tipo de animales tan pequeños. La historia destacada es la insistencia de algunas personas en invadir el predio de especial protección situado en la calle 45 de Bucaramanga, en zona DRMI. Nuevamente, dos personas fueron capturadas en flagrancia. Se trata de una zona del DRMI que solo está designada para el establecimiento o mantenimiento de áreas forestales protectoras. Cualquier intervención o construcción representa un crimen contra los recursos naturales. Creemos que la ciudadanía, los invasores que están en el sector, pueden estar perturbando esta zona, realizando unas nuevas invasiones aledañas a estos lugares, para poder formar como una presión a estos procesos jurídicos que se llevan a cabo y la restitución del inmueble. La imagen de la semana está representada por las visitas de seguimiento y evaluación realizadas por la CDMB a los municipios de la provincia de Sotonorte afectados por la fuerte temporada de lluvias. Desde el conocimiento del riesgo y la prevención de emergencias, se apoya en las tareas de mitigación. Igualmente, atendimos en el Bajo Río Negro las afectaciones que el río Lebrija causó en las obras que ya desde el año pasado venía apoyando la CDMB, como la construcción de jarillones en el sector de Papayá, Los Chorros, San Rafael y revisando los daños causados por el río Cáchira del Sur y el río Lebrija. Así se cierra la Agenda Ambiental de la CDMB. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales.